¿Qué es la videoconferencia? Una experiencia muy positiva, varios aspectos para destacar de esta videoconferencia. En primer lugar, que seguimos fortaleciendo los vínculos con esta provincia hermana, Guangdong de China, que lo conservamos o lo hemos iniciado en el 2014, inclusive lo ha fortalecido nuestro gobernador con una visita el año pasado. Y en este sentido, muy positivo por el intercambio. Al mismo tiempo, en la videoconferencia participaban países latinoaméricas como México, Ecuador y Chile, contando las experiencias de la pandemia. Y la provincia de Guangdong comentando también cómo ha sido el transcurrir de la enfermedad en esta provincia. Muy importante lo que destacamos porque en una primera instancia han trabajado de la manera que estamos nosotros actualmente trabajando, que tiene que ver con la identificación rápida del caso positivo, el aislamiento y la estricta vigilancia de los casos sospechosos. Ellos han tenido una experiencia exitosa en cuanto a la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos que han tenido en la provincia. Y bueno, nos tranquiliza pensar que vamos en este sentido, que estamos estableciendo y aplicando estrategias las que ha implementado esta provincia para contener la pandemia. Bueno, y además después, aportes, estamos del equipo de trabajo del Ministerio, infectólogos, los subsecretarios también, aprendiendo e intercambiando cuestiones más específicas, más técnicas, que tienen que ver con el control de la enfermedad. Todo este trabajo tan fuerte que estamos haciendo, que tiene que ver con contener la transmisión del virus, que está asociado a la no aparición de casos positivos también, porque esto significa que los casos positivos que hemos tenido, que han sido 82, han sido claramente controlados y hemos podido evitar que las personas que han sido positivas en Mendoza hayan contagiado a otras personas, con esta estrategia de tener la definición de caso sospechoso muy sensibilizada, captar las personas a tiempo y captar las personas a tiempo, aislarlas sanitariamente y evitar el contagio.